Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy comienza una nueva serie Que se va a llamar las jugadas Más famosas de cada mapa En este caso vamos a empezar Con Overpass, que es el mapa que más Estamos repasando últimamente con TGD Y espero que disfruten muchísimo el vídeo Porque vamos a ver jugadas increíbles Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver las mejores jugadas Históricas De este mapa de Overpass Hay tantas Bueno y aquí vemos a Shox haciendo de los 8 Cuando estaba en G2 Se acaba de hacer a 4 Contra LG Así que vamos a ver con que nos sorprenden En este caso Forrest en un 1 para 2 Esta jugada no la he visto Ni de coña El surf Colateral y encima en un 16-16 Bueno y ya empezamos con los busteos Veremos el de Olof seguro Este fue el primer triple bust Que intentó Navi Esto juraría que no se sabía Hasta que lo hicieron ellos Ups Como eso no la ha matado La ha dado a través Es que no saben ni dónde está Fijaros eh Se nota que no tienen ni idea De dónde está Y hicieron otro Hicieron otro Me acuerdo eh Encima que eran Rondas complicadas En un overtime Esto no sé en qué evento fue Y aquí Fallen diciendo Bueno seguramente lo han hecho por aquí Vamos a coger esta zona Y así lo evitamos Y Navi Se adelantó a eso Bueno esta de Fallen También es súper súper famosa Para que veáis como piensan Los jugadores profesionales eh Fijaros en el no scope Es una brutalidad eso Y no solo es uno Toma flick Y nada No pueden defusar Le buscan No le da tiempo Y lo dicho Se iría a hacer Un vídeo de cada mapa De todas las jugadas históricas Así que Depende de vosotros Que esta serie continúe Si veo muchísimo apoyo A esta de Shipex También me suena Uno de vida eh Uno de vida tío Pero juraría Claro se hizo otra kill Aquí lo han cortado Porque se hizo una kill previamente Que es la que se queda uno de vida Y se la hace tío Es muy listo Es muy muy listo tío El A-League fue Los americanos diciendo Que estoy viendo Que creo que eso fue cuando ganó Cloud9 Si no me equivoco Y eso fue Katowice Estaba en el evento Estaba en el evento tío Yo flipé Fijate que en ese evento iba con LG Y juraría que Fanatic ganó 3-0 Esta jugada de Fenex No me suena a nada Vale se ha hecho una doble Planta Y esta 5 de vida eh Madre del amor hermoso Y juraría Parecía Katowice Y bueno Aquí tenemos el plato gordo Para la gente que no lo sepa Fanatic descubrió un busteo Que se podía hacer en un pixel Que estaba prohibido Porque las reglas dicen Que no te puedes aprovechar De ese tipo de píxeles Por cierto La jugada famosísima de Love Meiser Que hizo en el Major Y que tiene Graffiti Y lo que os estaba comentando Básicamente Ganaron Gracias a ese glitch Que encontraron Y bueno Ganaron Pero después Todo el mundo se les echó Encima en plan Eso no es forma de ganar Os habéis aprovechado De un error que hay en el juego Y reconocieron la derrota Y ya está Ahí otra cosa Que habla mucho de ellos Ya a lo mejor Tu equipo hubiera dicho Me la pela Pero es que estaba en las normas O sea Si ellos no reconocieron la derrota Supongo que el propio evento Les hubiera mandado a paseo Y bueno Esta jugada de Neo También es súper famoso El 1-5 de Neo Y que ganaron la partida Fijaros eh Semifinal 1-1 Muy famoso esta jugada de Neo Aquí los CTs ya Los de Dignita nerviosos eh Y nada MSLA Y nada La gente se volvió loca Vamos a ver esta de Nico ¿Qué? Esa no la había visto Uy Stroud El Tito Maravilloso Stroud Que bueno es Ahí lo tiene tío Es muy bueno Stroud Es que yo pienso Que es actualmente Ah bueno lo de Flamey Ay aquí Nathim Que hizo el lío Jugaría Y Ahí lo tiene Y ganaron con eso En la semifinal de Colón Y lo dicho Stroud Para mí ¿Creéis que es el mejor Jugador de la historia Y en cualquier shooter Es que es shooter Que toca shooter Que de shooter Es como jugador No sé Para mí es como El Michael Jordan De los shooters Ese tío Literal Y bueno Ahí Olof Haciendo tirando el fake Con un cargador Cuando No había tantas balas Tío Uy está Edu Pri Como vuelan las cabezas Se resbalan Se resbalan El suelo No la han fregado bien O sea La han fregado bien Quiero decir Menuda jugada Tío Puto animal Qué bueno Qué bueno Qué puto animal Tío Luminosity Está pillando En overpass Una auténtica barbaridad Cada jugada Que aparece En Luminosity Bueno Han salido La de Colcera Pero no me acuerdo Si estaba en SK Puto animal Puto animal Qué bonito Jugar con el AVP En Dildo Es muy muy bonito Bueno A lo mejor Por decir SK Ya no cobro En el vídeo Muchas gracias Youtube Contrionalmente Youtube Está de un travieso Bueno Flusa Haciendo de flusa Mastando a través Del humo Es buena Se atreve a acuchillarle Esto te saca Del partido O sea Yo pienso que No lo hacen Ya por la humillación Qué buena piña Qué bien Fallen Por favor No la ha matado La piña What Bueno Fallen Modo diablo Yo pienso que lo hace Para sacar al otro De la partida En un overtime Que te hagan eso Te debes sentar Como el putísimo Santo culo Cuando la tecna No está rota Vale Snacks Muy bien Ahí lo tienes Ahí lo tienes Echa un colátero Esa piña Esa piña Buenísima Se ríe El hijo de puta Se ríe Por cierto No sé si lo habéis visto En Kiarvi Se va de north Porque Ya los dolores No O sea No sé si es de muñeca De qué es Pero que ya no puedo Con ellos Oh Hostias Hostias Bueno Bueno Esta jugada Si hablamos de jugadas Míticas Major No esto no fue en el Major Esto fue en la que lo hice Nada de Major Estoy borracho Esta jugada fue brutal Fue brutal Esta jugada Eso sí Espero que corten en el clip La rotación Es Fue muy heavy Vale La ha cortado Básicamente Coge la bomba Rotó Y Krims ahí Reventó Literalmente La mesa Pero la reventó De puñetazos Uno para cinco Se hacen notas Uy Esta jugada Me acuerdo No se le ve O sea Que alguien me diga Cómo mata Ah no Me parece que era La segunda kill Si no me equivoco No Esta no es Hay una kill Vale Esta no es Esta no es Hay otra Hay otra de Nitro Que es una barbaridad Hay otra de Nitro Que es una barbaridad Y ojalá la pongan ahora Cuando iba volando Con Liquid Que ahora Liquid Ha desaparecido un poco Del mapa No es que estén haciendo Grandes cosas Ojalá Ojalá Este para mí La de Nitro Es que no se ve Nada Oh que pena Que buena Que buena Muy buena cobertura Este güey también ahí Mira mira Nitro Esa no es Que bueno tío Que bueno Y ahora Vitality Sin Alex Que pensáis Tenía que aparecer El niño prodigio Que bien Y por cierto Ayer visteis La casi machada De Detix a G2 Fue una locura Fue una puta locura De partido Yo me lo pasé Como un enano No sé como G2 Aún no ha perdido Ese das 2 Pero vaya puta locura Tío Todo empezó Con ese 2 para 5 Que perdieron Si 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 Ahí usó la Deagle En plan Soy buenísimo Y me lo creo Tenía el AK Y se pone A utilizar La Deagle Tío La de Imagínate La cara De RPK Pues chavales Esto ha sido Todo Todo lo mejor De Overpass Me ha faltado Ese clip Como os he dicho De Nitro Que no se le ve Apenas el tío Pero ya lo he enseñado Varias veces En el canal Así que sabréis A cual me refiero Si reventáis De botón de like Tendréis más De esta serie En el canal Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que os haya encantado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!